Uno hasta que no le pasa, no llega a entender la magnitud de lo terrible, de lo dañino y de lo feo, de lo triste que es. Quiero hablar con vos también de tu salida de Red 1. Saliste recién, está recientemente salida del canal. ¿Eso quiere decir que ya tienes alguna oferta o tú estarías yendo a tocar puertas? Ya te has casado en Alacitas, ¿cuándo la de verdad? Lo que pasa es que ahora vendría la boda por lo civil en realidad, porque básicamente la religiosa ya se hizo. Nos hemos casado religiosamente en el agua, energéticamente y todo eso. ¿Sí, mamada? ¡Máster! ¡Buenas noches, streamers! ¡Vamos a empezar! ¡Hs streamers, queridos! ¡Por fin estamos juntos otra vez en este año! ¡Nueve de enero ya! ¡Tan rápido, brother! ¿Qué vamos a hacer? Oye, viejo, ¿había una forma más al pedo de empezar el año que la que empezamos con la que comenzamos? Puta, no había más. No, creo que así. Han tirado las cartas y ha salido la peor manera. Empecemos así, por favor. Porque, ¿viste? La típica que dice, no, hay que empezar el año nuevo. Como el otro. Como el otro. Con conflictos, con problemas, con un montón de cosas. Y no sabemos, con niveles de incertidumbre, pero nosotros... Pero no para todos. ¿Para qué? ¿Para dar qué? No para todos, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hablar de Anabel, por ejemplo, que tiene un super año. ¡Eso! ¡Eso! Hoy tiene la nueva novedad. Vamos a estar hablando de eso y de muchas otras noticias, hermano querido. Antes te quiero contar una cosa. ¿Cómo venís? ¿Gastaste mucho en Año Nuevo y en Navidad? No estoy yesca jodido, hermano. Papá, si estás yesca, yo te voy a dar un consejo. Tranquilo, Mau. Yo te doy un consejazo, ¿no? ¿Cuál? Con el Banco Mercantil Santa Cruz. Tenés la opción de ganar todos los días 10.000 bolivianos sorteados diarios con la super macro cuenta. O sea, no solamente vas a ahorrar de la mejor forma, sino que además vas a tener la posibilidad de ganar todos los días, de lunes a viernes, 10.000 bolivianos. Es muy simple. Cada 100 bolivianos ahorrados, sumas un cupón y comenzás a participar. Espectacular. Ahorra y gana con el Banco Mercantil Santa Cruz, porque con el Banco Mercantil Santa Cruz puedes ganar todos los días 10.000 bolivianos. Obviamente el Bad Bunny va a tener que ahorrarse en su super macro cuenta para pagar el celular que ha lanzado al mar, hermano. Yo te voy a mostrar primero imágenes de cómo lanzó el celular al mar. Después te voy a mostrar los números de cómo bajó en Spotify. Un cuadrito que te voy a mostrar para que veas cómo se desplomó en Spotify. Desde que pasó eso, una pérdida millonaria. Perdió millones de dólares. O sea, que es el celular más packing caro que le costó en su vida. Oye, a ver, a ver, hay dos cosas aquí. Bueno, el otro día, ayer justamente he visto a Luisito Comunica hablando sobre este tema y dando el apoyo a Bad Bunny. Bueno, es una persona que obviamente, Luisito Comunica me refiero, es una persona que está recibiendo y está como siempre autosigado por personas que quieren sacarse fotos con él. Quiero preguntarte a vos, Leo, ¿qué onda, huevón? O sea, vos también mandarías a la mierda de celular de una de tus fans o de una persona que se acerca a vos o a la Luisa? Yo creo, yo creo, voy a jugar a vos, ¿puedo jugar a vos del diablo? Puedes, puedes. Bueno, primero no me dijiste nada de mis claritos. Primero no me dijiste nada de mis claritos y me molesta que no me digas nada de mis claritos. Me estás jodiendo, no se notan, huevón. No se notan, es lo peor que le podré decir. ¿Qué mamada? No, además la luz, la luz. Ahora sí, te digo, voy a jugar a vos del diablo. Ahora no puedo dejar de ver los claritos. Ah, pero, pero, la luz me decís, a ver, pero, pero, voy a ponerme otra luz a ver si me notas. A ver, vamos a ver, gente querida, por favor, ya saben, nuestro Leonel se va a poner a llorar si no le comentamos algo de sus claritos. A ver, vamos a ver los claritos, a ver. Ah, ahora sí se nota. Oye, bien del tigre, ¿no? Ahí, mira, toda la polera amarilla combinada con los rayitos. Hay tanto Ken Boliviano que quiero ser también un Ken Boliviano. Ok, ok, te creo, te creo. Oye, bien. Ahora, volviendo al tema de Bad Bunny. Voy a jugar, voy a jugar a abogado del diablo. Ok. Ok, voy a jugar a abogado del diablo. Decir que estuvo bien lo que hizo es una estupidez. Claramente nadie, ni tampoco Luisito lo dice, está bien lo que él hizo. Ahora, otra cosa es entenderlo. No justificarlo, no decir, che, está bueno lo que hizo, sino tener un poco de empatía con lo que sucedió. ¿Está bien? Para quizás no cancelarlo y darle una segunda oportunidad. A ver, yo te voy a decir, el tipo no puede salir a tomar un café a la calle. No puede salir a comprar ropa. No puede, indudablemente, me imagino que eso es fácil juzgar desde un lugar. Ah, hijo de puta, es fácil. Pero después me imagino lo que debe ser estar todos los días viviendo ese suplicio y ese infierno de no tener vida privada. Ahora, pará, 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 antes de que me des tu opinión, pará. Eso con respecto a la acción. Si él hubiese salido al día siguiente a decir, perdón, hice cortocircuito porque me pasa esto y no debería haberlo hecho, no solamente le voy a comprar un celular nuevo a esa mujer, sino que la voy a invitar en mi siguiente concierto, el pasaje de avión y la primera fila. Se arreglaba todo. Lastimosamente estos tipos que son tan cojudos, están tan mal asesorados, que no hizo eso. Entonces salió peor, redobló la apuesta y dijo, voy a seguir haciendo esto con los irrespetuosos. Es un pelotudo, claramente, porque tenía la oportunidad perfecta, tenía la oportunidad perfecta de incluso dar vuelta a la tortilla y salir ganando. No, y el boludo, el ego puede más y sale y hace eso. Y es que a mí también me da como, Tuca, quedarse en un lugar muy tibio en relación a esto, ¿no? Como que tampoco puede ser tan tibio decir, no, sí, mira, soy empático con él. ¿Por qué? Porque este huevón vive de la gente, vive de las personas, vive de sus fans. Y yo te voy a poner un ejemplo. Está bien, o sea, puede ser que esté ahí amputado, que no sé qué, como vos estoy de acuerdo, al día siguiente le hubiera regalado un celular, un auto, un tablet, lo que sea, para no tener la pérdida que ha tenido. Pero digo, es una persona que es totalmente pública y él lo sabe perfectamente. Entonces, también como que te debes a tu público de alguna manera. Ahora, volviendo al ejemplo que te estaba diciendo, Leonel Messi, boludo. Leonel Messi, cuando ha llegado a su lugar, a Rosario, el boludo se sacaba fotos con absolutamente todas las personas. Ha hecho, se ha dado el tiempo de poder responder a cada uno, de acercarse, de poder felicitarlo. O sea, mi hermano y él también es una persona que desde los 15 años está asediada por las fotografías también. Entonces, digo, un poco más de humildad, no le hace mal al Bad Bunny Brother, bien tirado que hayan bajado los números. Yo entiendo eso, entiendo. Solo que, imagínate esta situación, Mauricio. El tipo supone que un día dice que voy a bailar un boliche. No puede, no puede, quiero ir, quiero ir, me quiero ir a un, no sé, a un parque con mi, con mi pareja a pasear y darle de comer unos patos o unos peces carpa. No puede, no puede hacer nada. O sea, nada de lo que podemos hacer los mortales, por más de que tengas un par de millones de seguidores en TikTok, puedes hacer tu vida normal. Estos tipos son intocables, son dioses. Pero hermano, claro. No puede hacer nada. Pero no es el primero en la historia que le pasa a eso. Estamos hablando de Luis Miguel, Luis Miguel igual. O sea, estamos hablando de Michael Jackson, todos los deportistas. Estamos hablando de gente. Y pelancable, ¿qué? Obvio, obvio, pelancable. Debe ser, deben necesitar una ayuda psicológica. Obviamente. Sí, sí, pelancable. Bueno, escúchame, pasemos de este tema medio feo, de Bad Bunny, a un tema hermoso de una amiga mía. Debo decir que nos hemos hecho amigos en la última temporada, lo cual me encanta porque la conocí bien, no la conocía bien. Y hemos tenido un viaje juntos, ahora estuvimos en el Bolivia Business juntos. Y es una, es más buena, te juro que es más buena que Lassie Atado. ¿De quién es? O sea, no puede ser más buena de Anabel Angus. Ah, sí. Es más buena que Lassie Atado. A ver, yo también he tenido, yo he tenido una oportunidad de conocerla también en La Paz cuando trabajaba en Unitel. Ella fue a como, bueno, estaba mal Unitel un momento de esos y de repente le invitaron a Anabel para que vaya como a ayudarnos a levantar el rating. Porque la mina, solo la pones un segundo en la pantalla y los números se elevan, pero hasta el tiempo. Es una bestia, sí. Es una bestia. La roja. Y la buena, y la otra, así como, porque uno piensa, dices, te va a llegar seguro, imputante, que no sé qué, hermano. Claro, la estrella, la diva. Nada que ver, brother. De hecho, es tan humilde la minita. Yo es que me acuerdo que estaba tomando un vaso de jugo de naranja y la otra, ay, me invitas, me dice, yo le iba a servir otro vaso. Y no, 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 de tu vaso, o sea, como, yo, pero estás segura, Anabel, o sea, ya hasta a mí me daba cosas como, ¿no? De compartir un vaso, porque uno también la endiosa y tal, pero no, la mina es lo más buena. La idealizas. La idealizas y dices, no, es un imputante. No, hay imputantes, pero no es Anabel, efectivamente. Mira, te voy a dar un ejemplo, antes de hablar del embarazo de ella, un ejemplo de lo humilde y lo buena onda que es Anabel. No sé, suponte, la tipa viaja a Nueva York conmigo, fuimos a un lanzamiento de Samsung, y estamos en Nueva York y teníamos hambre, ¿viste? Entonces yo digo, bueno, vamos a un restaurante, no sé qué, ¿no? ¿Viste cómo soy yo? Y vos eres más high-level, hermano. Y yo le digo, vamos a un restaurante. No, ¿qué restaurante? Mirá esos panchitos que están ahí, esos hot dogs. Vamos, vamos a la esquina. Un hot dog así se pidió. Es una chica súper normal, me encanta, y ahora... No como vos, digamos. No es como yo, no es como yo, que yo soy un Bad Bunny 2. Claro. Ahora está a punto, a punto de parir. El día de hoy nace el o la bebé. Todavía no saben qué sexo es, ¿no? No, claro que saben. Es hombre, ¿cómo no? Ah, es hombre. Es Santiago, Santiago Batelo. Santi, entonces hoy te recibimos todos, Santiago, querido. Oye, qué bebé famoso, hermano, desde su gestación. Va a ser bebé muy... Ya, además, desde dentro de la panza, Anabel. Justo estaba viendo ahí en el gimnasio una publicidad que han hecho Marquito y Anabel. Muy bien, esa familia. Qué familia querida. La familia real boliviana, podemos llamarle. Es la familia real boliviana, de verdad, de verdad que sí. Y, no, lo que le deseamos es que nazca hermoso, que nazca sano, que sea un parto fantástico, lo menos doloroso posible. La recuperación también, nada. Estamos ahí con la energía. ¿Vos podés creer que de verdad me pone nervioso toda esta situación a mí? Ni te imaginas cuando fui papá. Pero me pone nervioso. Así que espero que esté todo bien. Pobre este boludo, ya me imagino, webon, ya me imagino. Oye, no, le mandamos toda la buena onda desde aquí a los streamers. Quiero decirte, querido Santi, que ya tienes profesor de batería, tienes profesor de teatro, bro. Así que te estoy esperando para que seas músico, seas artista. Y que además, nada, estamos ahí. Hartos tíos tienes, querido Santi, hartos tíos a nivel Bolivia. Querido Santi, que vas a tener muchos tíos y muchas oportunidades. Oportunidades, por ejemplo, ya sabemos dónde vas a estudiar. Así es, en la Universidad Católica Boliviana de Santa Cruz. La universidad de mayor prestigio de Bolivia. Abre sus inscripciones con 29 carreras a nivel de cienciatura para este 2023. Ojo, escuchá. Enfermería, fonodiología, psicología, ingeniería de software, diseño gráfico y comunicación visual. Marketing y medios digitales. Y contaduría pública de todo. Los invitamos a formar parte de la UCB Santa Cruz, que cuenta con docentes de alta calidad para formar profesionales con valores. Inicio de clases 6 de febrero. Así que, Santi, querido, ya te esperan con los brazos abiertos. Tenemos que hablar hoy con una persona, Mauri, que ha sido viral en los últimos días. Sí. Porque grabó un TikTok que nos hizo pensar un montón sobre pirotecnia, sobre mascotas. Desgarrado el video que grabó, llorando. Que tiene casi cien mil likes. Lo vieron millones de personas. ¿Lo viste vos también, Mau? Lo he visto durísimo, porque además uno, o sea, el tema es que se viene hablando mucho antes de las fiestas de este tema. Y no piensas que, dices, sí, es peligroso, es horrible para los animalitos, para los niños con autismo, qué sé yo. Pero nunca llegas a consecuencias tangibles como las que ha pasado. Es terrible y estamos con ella justamente y la queremos recibir a Mariana Giselle. Hola, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Un beso enorme. ¿Cómo están? Espero que todo bien. No sé, me dejó tu video. Tu video me dejó... Muy jodido. Se lo reenvió un amigo, te cuento una intimidad. Se lo reenvió un amigo que le pasó lo mismo. Exactamente lo mismo hace un par de años atrás. No ahora, le pasó exactamente lo mismo. Y se lo reenvié, esto fue hace un... Creo que ayer o antes de ayer que le reenvié. Y le dije, mirá qué terrible, ¿no? Uno no se da cuenta el daño que ocasiona. ¿Qué cosa más triste es la que te ocurrió, Mariana? Pucha, sí, leíto. La verdad que ha sido un año, un inicio de año, porque ha sido justo en el transcurso del 31 al 1ero, súper triste, súper doloroso para mí, para mi familia. Porque, bueno, uno no... Sí trata de hacer conciencia de la gente y creo que a medida que lo vas haciendo, la gente sí se va haciendo tu cómplice y puede ayudarte a que no usen pirotecnia y demás, porque aparte del tema que es ilegal y no hay ningún beneficio, pues es malo. Pero uno hasta que no le pasa, no llega a entender la magnitud de lo terrible, de lo dañino y de lo feo, de lo triste que es. Mariana, primero queremos mandarte un abrazo virtual. Nos ha tocado el corazón en el video que has hecho. Realmente empezar el año de esta manera no se lo desea a nadie. Qué bueno que, bueno, hayas estado con la familia y que hayas tenido un poco de contención. Pero qué importante es todos estos mensajes que se generan antes de las fiestas, porque se viene hablando, ¿no? De ojo con la pirotecnia, que es jodido para los animales, para los niños con autismo, para no sé qué. Y al final, empezar el año con un video como el tuyo realmente duele el corazón. A todos los que tenemos mascotitas, hijos y demás, nos ha llegado muchísimo. Entonces, pero ahora, ¿qué carajo hacemos con la gente que no entiende? O sea, no es solamente además en estas fechas, sino los chicos salen de colegio, me pasaba en mi casa, que a partir de diciembre a las seis de la tarde empezaban a sonar cuetes porque no sé por qué y no entiende la gente. O sea, la verdad es como complicado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Claramente no puedes ir y golpearlos a todos. Me encantaría. Claro, a todos nos encantaría de alguna forma. Ya basta, no lo hagan. Sin embargo, creo que a medida que van pasando los años y es un tema también generacional, yo noto mucho más conciencia. Tal vez considero que los próximos años, las próximas temporadas, sería bien importante que personas que son muy influyentes, yo veo que también generan conciencia. Yo misma hice videos desde antes de Navidad para este tema y aliarse con más personas porque poco a poco esto se va a ir minimizando. Quizás no llegue a un punto de erradicarse, pero yo veo, como te digo, que generacionalmente ahora los niños, los adolescentes, los jóvenes, nosotros tomamos mucha mayor conciencia. Hay que seguir haciendo esto. La gente lo normaliza, dice, no, pero no te van a hacer caso nunca y eso es mentira porque pienso que en algún punto sí va a ser tan mínimo que vamos a llegar a estar a la par de países que tienen una conciencia, una responsabilidad de tenencia animal y sobre todo empatía con estas personas, como tú lo decías, con autismo, síndrome de Down, entre otros, para ser buenos y también con el medio ambiente. Mariana, vamos a cambiar un poquito de tema porque son muchas las cosas que tenemos que hablar con vos y ese tema yo lo voy a dejar así cerrado con un mensaje a toda la gente y ¿sabes qué? También recojo el guante con lo que decís, por ejemplo, yo nunca hice un video para decirle a la gente que por favor no se pirotecnia y tengo cuatro perros que la pasan pero como el orto cuando llegan las fiestas. Entonces, tomo, recojo el guante y me voy a comprometer así de verdad para hacer algún video cuando llegue el momento de fiestas para que la gente no use pirotecnia porque no hice nada y creo que quizás no sé, con que una persona me haga caso ya estoy haciendo un cambio. Quiero hablar con vos también de tu salida de Red 1. ¿Saliste recién? ¿Estás recientemente salida del canal? Sí, mira que es, bueno, casi una semana un poquito menos tal vez. He hecho mi despedida justo terminando el año. Bueno, todo el mundo me lo ha consultado y antes que nada quiero decir que en realidad ha sido por un cierre de ciclo. La Red 1 ha sido mi familia, ha sido mi casa televisiva casi por cuatro años entonces la relación que yo tengo con ellos es espectacular y si la vida da vueltas y en algún momento me toca volver a la Red 1 lo voy a hacer con el mayor de los placeres y va a haber una relación muy bonita desde la despedida que ha habido entre lágrimas por todos por parte de mis amigos del personal de los chicos en piso de mi productor entre lágrimas ha sido porque realmente ha sido un cariño sincero toda esta temporada pero yo creo que también se tienen que cerrar ciclos yo estoy muy agradecida siempre hay un principio y bueno pues el final llega cuando tú sientes que has cumplido. Yo estoy agradecidísima con mis programas con mi canal y espero que realmente haya puesto mi granito de arena y mi aporte para la gente. Marí, uno empieza muchas veces en entretenimiento en televisión después quiere como que el camino es directo para noticias presentadora de noticias periodismo y tal ¿te interesa seguir este camino? me han llegado unos chismes ahí de que el periodismo te está jalando ¿qué? Mira que sí en realidad yo nunca he hecho entretenimiento porque nunca he tenido la oportunidad de hacer un programa de la mañana el matutino que toda la gente se divierte y ríe más brinqué directamente a hacer un noticiero empezando por las noticias internacionales parando el espectáculo y bueno que no me pierda que me ha dado la oportunidad de ese toque solidario de ese toque llegar a la gente pero obviamente a la vez político entonces me ha dado las herramientas para poder tener una voz con fundamento he continuado mis estudios para tener información y que mi voz realmente tenga un peso para la gente entonces claramente yo el periodismo claramente es ese camino que tú dices para hacer noticias periodismo real yo no lo quiero perder ni lo he perdido efectivamente sí va por ahí qué lindo qué lindo y sabes que está bueno escucharte salir por la puerta grande es tan tan difícil a veces yo también agradezco cuando me fui de ATV que trabajé casi 10 años el hecho de que pueda llamar a los que eran en ese momento mis jefes si queríamos tomar un café dale vamos es buenísimo eso irte viendo un lugar es buenísimo porque nunca se sabe la vuelta de la vida y le pasó algo muy parecido ahora en el último ciclo que tuvo a Mauricio con Unitel también entonces creo que te entendemos perfectamente pero ahora qué se viene qué vas a hacer tenés otra propuesta laboral te vas a tomar un break bueno tengo dos proyectos por un lado a la parte de continuar yo no quiero dejar la televisión para mí es algo que me ha cambiado la vida me encanta me seguí especializando en ese tema porque como les digo me encanta pero por otro lado también siempre incluso estando en mi casa televisiva lo he dicho de voz abierta y me encanta muchísimo el tema de ser corresponsal para el exterior para otras cadenas o inclusive trabajar en eso yo el año pasado me fui a hacer la cobertura bueno con mi esposo también que es periodista deportivo para la Fórmula 1 que nos encanta fuimos a hacernos dos grandes premios de cobertura y logramos sacar nosotros el carnet para poder hacer la cobertura como tal porque hay espacio para periodistas para presentadores bolivianos hay en realidad para la comunidad latina y no te voy a mentir que este año me está tentando ya un poco más hacer obviamente no uno o dos sino tal vez un poco más de grandes premios porque a mí me apasiona la Fórmula 1 y obviamente también el canal por tiempos ha sido muy comprensivo conmigo me ha dado permiso pero ahora ya tener la oportunidad de hacerlo esto también me fascinaría quizás no toda la temporada pero un poquito sí y hay como les digo yo sé que el boliviano sale de acá pero le encanta triuntar y lo hace ¿eso quiere decir que ya tienes alguna oferta o tú estarías yendo a tocar puertas? no estaría yendo a tocar puertas porque sí obviamente este tipo de deporte este tipo de coberturas requiere de cierto presupuesto por así decirlo pero hay muchas empresas que sí apuestan así que en ese sentido me encantaría voy a hacer un viaje al exterior en un par de semanitas escúchame mira yo te auguro algo buenísimo y tenemos muy muy buenos ejemplos de mujeres que han salido afuera a buscar y a tocar puertas como dice Mau y que le fue barro mira Pau Birrueta dicho sea de paso súper buena persona también se fue afuera la Nati Girard que le mandamos un abrazo amiga muy amiga de Mau y mío en otro rubro en otro rubro perdón Claudia Arce ya no para noticias pero para Televisa para sus cosas de actuación también y hay un montón Jimena Mau ¿cómo se llama Jimena la que hace telenovelas? Eloisa también Jimena Herrera Jimena Herrera bueno hay un montón hay un montón de hombres y mujeres que se han ido afuera también Milton Cortés etcétera y que les ha ido fantástico así que por qué no vos que te vaya súper pero y cómo va a ser con tu esposo primero qué linda relación que tienen los veo ahí son súper unidos yo lo quiero mucho al Pablito sí somos muy unidos y también la base de esta relación importante es apoyar o sea que ambos lleguemos a nuestros sueños él también tiene este sueño a mediano y largo plazo sin embargo pues vamos a ver qué dice esta temporada el destino hay un proyecto que tenemos juntos que este año se ha puesto sí o sí la meta de cumplirlo y nosotros queremos poner o sea y lo voy a decir aquí que le he venido dando vueltas esta temporada pero en realidad nosotros y lo digo aquí como primicia nosotros queremos armar un cat coffee que hemos ido a diferentes países y nos ha encantado nos ha encantado y en la forma tal vez de retribuir a lo que nos encanta y no hay en este país pero ya hemos ya hemos tramitado permiso ya pues se ha hecho un avance grande y se viene o sea si Dios quiere se viene lo más pronto posible y va a ser una forma de no ser un albergue pero de generar ingresos de apoyar mucho al talento boliviano de apoyar a los animalitos así que sería el primero en el país yo estoy muy muy feliz por eso espero que esto se pueda ya de una vez plasmar muy rápido y estamos encaminados y posterior a eso lo que Dios diga lo que Dios diga siempre digo eso de la mano de Dios y uno no afanarse las cosas llegan en su momento y tienen que llegar cuando tienen que llegar y los empujones también se dan cuando te tienen que dar los empujones Mari Mari ¿podés contar el concepto de Cat Coffee para que la gente lo sepa la gente que lo está viendo? claro que sí en el exterior esto se ha vuelto un espacio muy entretenido pero sobre todo muy bueno ¿por qué? sí en tendencia porque tú tienes una cantidad no eres un albergue que recibes un montón de alimentos tienes una cantidad de animalitos ya gatitos en este caso que pasean por el café te acompañan a tomar inclusive son terapias relajantes para niños personas que sufren ansiedad niños con autismo entre otros se hace terapéutico y de esta manera manera que van adoptando los gatitos podemos recepcionar más y de eso pues retribuimos también a la sociedad ayudamos a minimizar la cantidad de gatitos que hay en la calle y bueno aparte generamos un ingreso damos trabajo a personas que tienen por ejemplo en Bolivia en La Paz que es donde yo radico un muy buen café entre otros la verdad que ha sido un apoyo una economía por así decirlo interesante verde muy muy en tendencia como tú lo dices y hemos visitado muchos países para poder encontrar el punto medio y perfecto que se adapte a una realidad bien boliviana que excelente idea oye Mario ahorita me estoy dando cuenta que bueno volviendo al tema de ejemplos de mujeres que han salido del país y la han roto que tienes un homónimo ahí con María García con la Mariana García con Mariana también Mariana ella creo que salió perdón es que ella salió igual a mi La Paz cuando yo salí reina del carnaval ah mira fue como que toda la vida teníamos el arrastre de los nombres la confusión con los nombres sí oye y vos como has decidido separarte de eso te incomodaba como manejas esa situación no no para nada jamás me incomodó bueno porque Mariana es bueno más grande que yo entonces cuando yo la veía ella ganando en mi La Paz y siguiendo una carrera una trayectoria me parecía impresionante algunas veces hemos cruzado palabras justamente por este tema de confusiones sin embargo ella siempre ha tenido un trato muy amable conmigo y yo con ella es una persona que admiro mucho porque inicialmente ella arrancaba ha sido entretenimiento y luego se iba a la parte deportiva y ha estudiado entonces veo muchas semejanzas entre nosotras sin embargo yo siempre le voy a augurar algo bueno nunca me he molestado porque cada quien ahora hace cosas muy diferentes y me parece una excelente persona y sabes que dentro de los ejemplos de mujeres que han salido afuera y que son trabajadoras y triunfadoras no lo di antes el ejemplo de ella pero ella también es un muy buen ejemplo es una chica súper trabajadora de verdad de las chicas más trabajadoras que yo he conocido o con las que he trabajado también porque me ha tocado ser colega de ella y también se fue afuera estuvo en Uruguay haciendo haciendo trabajo en un club de fútbol ahora no me acuerdo cuál pero bueno es como también una chica súper laburadora así que tenés una buena referencia más bien bien que bien las dos Mariana García que son dos potentes Sí, Mariana Sí, sí o sea como tengo las dos pilas Pregunta ¿Ya te has casado en Alacitas? ¿Cuándo la de verdad? A ver todo el mundo igual me dice eso y ahora lo voy a aclarar bien porque para que la gente nos entienda con mi esposo nos hemos casado en realidad porque bueno nuestra ideología es muy energética en el lago a finales del 2021 Ok en Alacita también sí me casé ahora en realidad o sea lo que pasa es que ahora vendría la boda por lo civil en realidad porque básicamente la religiosa ya se hizo nos hemos casado religiosamente en el lago energéticamente y todo eso Oye, ¿tienes fotos de eso? Mandanos, mandanos, mandanos Tengo, tengo, tengo Ya, nos vas a mandar Ya, les voy a mandar Les voy a mandar Se hizo un programa en el que no en realidad en que no me pierde no fue hace mucho donde mis papás por primera vez vieron las fotos porque no sabía mucha gente entonces fue como un tipo de sorpresa y además pero yo pienso que el orden de los factores no altera el producto ¿Cómo? Pero para tus papás no estaban invitados a la ceremonia ¿O cómo? No, no era que no era que no estaban invitados solamente que no asistieron porque era una ceremonia primero que había que caminar mucho era una ecualdea había que pedir permiso a la ecualdea y demás entonces mis papás tampoco estaban radicando acá en la paz en ese momento y por eso no asistieron tampoco papás de Pablito pero obviamente sabían de esta situación y luego ya vieron las fotos y todo esto no fue que fue la sorpresa ¿Pero y quiénes han ido vos? El Pablito y el que los ha casado Amigos Amigos personales de los dos la ecualdea que nos dio permiso es una ecualdea rumbo al lago es muy escondida muy bonita y bueno también nuestros padrinos por así decirlo religiosos que son dos mejores amigos de Pablo que son míos también ahora Esa onda Qué lindo Mandaron fotos Mucho más íntimo Mucho más íntimo ¿Y la civil cuándo es? Eso ya es este año y lo decíamos pero también queremos que sea en el mar así medio hipacho yo soy de esa onda así que pues ya estamos planificando estamos esperando que acabe el mundial ahora que ya acabó yo también estoy un poquito más libre ya se viene estimamos marzo marzo como tope Mari ¿Vos sabés quién es el padrino de la boda de Mauricio? ¿Lo conoces? ¿Quién es? ¿Quién crees? Yo ¡Ah! Un gauchito Un gauchito Un gauchito de mierda Un gauchito de mierda Un gauchito de mierda Un gauchito de mierda Un chauchito de padrino de Matriqui del Mauri no sabía esa Positivo A tu mamí la conozco muy bien No sabía que era tu padrino Sí, sí, sí Lo conoces Nos conocemos con Mauricio hace ¿Cuánto Mauri? Veinte años Sí Cada vez que pasa un año le aumentas tres pero bueno no, está bien Sí, es un chingo de tiempo No Yo tenía dieciocho Tengo treinta y siete no le digas a nadie Veinte años Qué barbota Veinte años ¿Cuántas interés esos amigos de Pablo que son tus padrinos también amigos de toda la vida de Pablo me imagino? Sí, sí más o menos tengo idea igual que son contemporáneos así que sí son de años también aparte que ellos ya llevan en la tele pues ¿Cuánto Pablo debe estar? Doce tú debes estar igual por esa temporada querido Mau No, imagínate claro, yo estudiaba comunicación con el Pablo lo conozco desde la U Che, quería preguntarte otra cosa cambiando de tema ¿Por qué Diosa de la Altura? Bueno tienes unas fotos infartantes que son alucinantes una campaña muy linda que ha hecho esta bebida alcohólica que nos ha gustado a todos pero te has quedado con el nombre o es primero tú pones el nombre o la campaña te da el nombre o cómo es la relación porque es un buen nombre me gusta Mira, sí rapidísimo se ha sido bajo un contrato la primera vez que escogen una paseña por así decirlo para hacer este tipo de campaña entonces ellos ya tenían el nombre ya tenían la campaña autorizada porque realista viene desde Panamá entonces al momento que ya me dieron la noticia que era la escogida se conservó el contrato duraba más o menos año y medio era largo entonces por eso fue el nombre de Diosa de Altura se le quedó muchísimo a la gente de hecho muchos me comentan ¿cómo estás Diosa de Altura? ¿estás en el qué? no me mandaban los mensajes para el programa Diosa de Altura ¿cómo estás? y bueno fue carismático fue divertido a lo que se va a quedar creo que por siempre así que también me hizo feliz Esto va a ir para TikTok la pregunta va a ser ¿siempre fuiste Lomaso o tuviste que trabajarlo? la pregunta que va a ser en TikTok arriba ¿siempre sos una bendecida genética o sos una mina que se mató en el gym? no te cuento que sí tuve inclusive subí pero hay cambios en mi proceso una temporada que fue muy delgada una temporada que ya también estaba pues muy rellenita en la universidad y una temporada donde ya dije bueno aquí a los fitness es lo mío me gusta y le meto así que fue por proceso sí sí hubo una temporada de darse en el gym porque creo que hay que esporcer los resultados gracias por estar con nosotros te mandamos un abrazo y un aplauso para vos todo lo mejor Mari buen año chao chicos bendiciones bendiciones lindo año éxito les deseo lo mejor éxito a sus familias a sus casas Dios los bendiga muchísimo y ya los voy a estar viendo en oración del catcap chao Mari gracias chao con esto cerramos el programa Mau cerramos el programa sí exacto pero tengo que decirte algo justamente Don Omar es el primer gran concierto del año mira esto disfruta de Don Omar el rey del reggaetón junto a Zion y Lennox este 20 de enero el primer gran concierto del año una noche de reggaetón inolvidable en Santa Cruz The Kings of Kings junto a la Z y la L cuando 20 de enero donde Estadio Real Santa Cruz adquiere tus entradas online en Ticketek y puntos de vista de venta multipagos Farmacias Chaves Farmacorp Banco Fácil Banco Ganadero Banco BCP Surtidores Biopetrol y Tiendas Wow ya sabes Don Omar en Santa Cruz ahora sí papu nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos chao chao brother mañana nos vemos chau 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 ¡Gracias!